hola chicos cómo están mi nombre es jan yura y bienvenidos a otra guía más de dragon city en esta guía de hoy veremos sobre los veremos y hablaremos sobre los ataques de tipo mar y pues yo creo que sería una forma más rápida me gustaría traerles las dos juntas las de natura y las de mar pero todavía me falta conseguir envidia los ataques de mar digo de natura y pues ya cada vez son menos les voy a procurar que cuando ya tenga los de natura conseguir todos los demás que me faltan para ya ir trayendo de a dos por por vídeo porque estoy viendo que son vídeos muy cortos pero espero les sean de utilidad y bueno vamos a ver sobre los dragones que son de tipo mar les voy a explicar lo de siempre que para que usted esta guía consiste en que los ataques que tú consigues entrenando que viene siendo aquí puede ser cualquier dragón vamos a meter a entrenar a alguno a dar a dar a dar a dar a ser tu tránsito nada importante bueno el chiste que ustedes pueden entrenar a los dragones en este centro de entrenamiento para eso necesitan tener un nivel 20 ya que van a necesitar tener el templo mágico que está aquí no no quiero quiero este templo ahí está el templo mágico que lo pueden comprar a nivel 20 y es para que todos sus dragones alcancen un nivel 15 y para que puedas mandar entrenar tienes que ser son solamente los dragones de nivel 15 los que puedes mandar a entrenar y ya una vez sabiendo eso vamos a retomar lo que viene siendo la la guía de los ataques de tipo agua que serían como aquí el muchachón el y si y bueno pues como pueden ver está esta nueva isla que ya le expliqué en el vídeo anterior así es que no hace falta que haga una anotación sobre esto la vi en las notificaciones nuevas y luego luego hice el vídeo pero como tardó en salir la isla pues o la información en la página en el foro pues traje el vídeo hasta después así es que este vídeo lo pudieron ver visto el día de ayer aunque lo estoy grabando este día un día antes si un relajo que tengo para los vídeos procuro grabar antes porque luego me quedo sin vídeos y bueno voy a pasar a la transición de los ataques en los vídeos de los ataques para que ustedes puedan verlos y regresamos a dar la explicación lo normal de cuánto bajan que blablabla que viene siendo lo mismo de siempre pero espero les sea de utilidad decir que vamos a pasar al pequeño corte para que ver los ataques y alguien 1 2 y 3 bueno chicos una vez que ya vieron los ataques vamos a aclarar en qué consiste en cada ataque como pueden ver están en pantalla los nombres y se escuchan hojas es porque estoy pasando a ver los apuntes y se cayó una hoja y bueno los ataques de tipo mar tenemos que está el maremoto inundación y tormenta que estos ataques vienen siendo para mí los ataques más sencillos de agua pero que sí es muy importante saber cuál es mejor porque a veces decimos ante algún ataque de agua o al dragón que sea y terminas bajando poco en comparación de lo que tú querías bajarlo aunque sea crítico lo que le vas a pegar pero termina siendo poco si éste lo que le bajaría sin tomar en cuenta que al no saber cuál es el mejor ataque o el peor ataque puedes causarte una desventaja para que por la razón que puedes morir antes que el enemigo nada más por no saber qué ataque utilizar y bueno vamos a aclarar aquí que el ataque de maremoto tiene un ataque base de 550 y tarda 12 horas en entrenarse que el ataque de inundación tiene un ataque base de 650 y tarda 12 horas en entrenarse que el ataque de tormenta tiene un ataque base de de 1050 y tarda 12 horas en entrenarse ya una vez sabiendo eso sabemos que son ataques pues que podemos darnos la oportunidad de intercambiar el maremoto por una de tormenta ya que se va a bajar más si hay la posibilidad o si tenemos esos dos ataques pues ya sabemos cuál es el que nos da más ventaja y pasamos a los que son los son clasificados como ataques que se entrenan sí pero que no es precisamente son los únicos que se pueden entrenar se pueden entrenar todos estos ataques pero nuestros dos últimos son los mejores que hay el primero que es lluvia ácida que tiene un ataque base de 1200 y tarda 24 horas en entrenarse y ya el que es mejor que es el remolino que tiene un ataque a ver a ver creo que aquí ya me confundí a ver el ataque anterior a lluvia ácida que tiene un ataque de 1200 y tarda 24 horas en entrenarse y ya por último el ataque de remolino que tiene un ataque base de 1350 y tarda 48 horas en entrenarse vamos a ver si podemos encontrar a alguien que tenga un tipo bar mar 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 meter mar 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 mire cómo es el traítico de remolino y mar de motos se lo vamos a quitar por el mar de moto y van a ver que si en efecto tarda 48 horas en entrenarse y pues ahí lo dejamos a que se entrenen realmente no lo vamos a utilizar pero solamente lo quería mostrar para que luego nos digan que son puros chismes y cuentos y pues bueno esto sería todo por esta guía en la próxima guía viene los la luz de natura el orden que hacer voy a ir aclarando como es voy a procurar que así sea pero me faltan algunos los primeros como ya saben fueron los ataques físicos que son los más normalitos pero que no hay dragones como tal de tipo físico ya después pasé a hacer la de los tipo tierra los de tipo fuego los de tipo mar que estamos ahorita y por consistencia y orden pues va a seguir la de natura que voy a procurar hay algo que voy a procurar grabar este los ataques próximamente después siguen los de los de eléctrico y hielo y así el orden voy a procurar que a partir del eléctrico y pueda yo incluir en la misma guía los de hielo y así para que lleven 22 22 porque como éstas son nada más tres ataques y pues no tiene caso que haga un vídeo de tres ataques y pero son un poquito más de estos y bueno pues ya y veré que se hace y pues sería todo por esta guía espero les haya gustado y les sea muy de mucha utilidad asegúrense de dejar un comentario si pueden dejarme un like pero de preferencia que comenten para que pueda yo saber si les es de utilidad o que más preferirían ver en estas guías lo que vienen siendo cómo conseguir los dragones eso realmente no creo hacerlo ya me lo habían pedido pero es algo muy tardado que prefiero darles esta información que para mí es de más utilidad que cómo sacan un dragón porque y es de cómo sacar dragones hay en todos lados y estas guías de los ataques y ventajas y desventajas pues poco lo hay y siento que es de más utilidad ya que el chiste del juego de la parte de conseguir los dragones pues es pelear para conseguir gemas y poder hacer más cosas dentro del juego y bueno ahora si sería todo espero les haya gustado esta guía y nos vemos en la próxima va y se cuidan chicos adiós